Quien hasta hace unos meses era considerado el mexicano más obeso del mundo, obtuvo el certificado del récord Guinness, el cual lo acredita como el hombre vivo más pesado, con 594.80 kilos. Se trata de Juan Pedro Franco, el joven mexicano de 33 años, originario de Aguascalientes, y que en octubre pasado captara la atención médica y mediática, al conocerse que pesaba 595 kilos y tenía sin poder levantarse de la cama por sí solo casi 7 años, lo que presumiblemente lo convertía en el hombre más obeso del planeta. Y así fue. Guinness no encontró en sus registros un hombre vivo que pesara más que él. Sin embargo, él ya dejó ese reconocimiento muy atrás, gracias a que ha logrado perder 218 kilos. Juan agradece el prestigioso reconocimiento. Sin embargo, prefiere vivir toda esta experiencia para dejar un legado y ejemplo de que siempre es posible un cambio. El récord, o sea, sí que es una institución muy, es una organización muy respetada, muy grande, muy reconocida, y yo lo agradezco que me lo hayan dado, pero yo también lo busqué tanto, no tanto para tenerlo, sino como para que llegue yo con mi mensaje más lejos, que le llegue a otras personas, a otros países. Si bien el reconocimiento Guinness llega en un momento muy motivador para Franco, quien ha demostrado una gran fuerza de voluntad, el joven dice no sentirse orgulloso de él, dado que su peso no era algo de que enorgullecerse, sí en cambio un motivo de ejemplo de lo que no se debe hacer, permitir que la obesidad gane tajada en la vida. En tanto, el médico José Antonio Castañeda dio a conocer las mejoras de salud en Juan Pedro, cuyo peso actual ya no pone tanto en peligro su vida. La intención de todo esto es que pronto pueda caminar, y bueno, seguimos en pie con el proceso de pérdida de peso. En noviembre se le va a someter a una cirugía de pérdida de peso, que es la cirugía ya definitiva, que va a ser el bypass gástrico. El caso de Juan Pedro Franco fue dado a conocer por la periodista mexicana Atziri Cárdenas en octubre de 2016. Tras analizar su caso, Franco fue trasladado por el equipo médico a Jalisco, donde fue sometido a la primera de dos operaciones de reducción de peso, después de haber perdido 170 kilos a base de dieta. Después de la exitosa primera cirugía, Franco perdió 80 kilos más, dejándolo con su peso actual de 277 kilogramos, 218 menos que cuando Cárdenas publicó su caso. Se espera que al término del proceso médico, Franco alcance los 95 kilos de peso, y pueda usar el récord Guinness como un caso de éxito, disfrutando de una vida saludable. Con información de la Oficina Nacional de México, Noticias Xinhua.